Segunda bachillerato No es el mejor año de mi vida, ¿no? No me siento libre con mi novio No confía en mí Me vigila el móvil Cuando tengo con él me lo revisa No me deja maquillarme Decide que me tengo que coñar Yo lo sé Yo estudié biología porque me interesaba mucho todo lo que tenía que ver Sobre todo con las razones últimas que había detrás de la causa de algunas enfermedades He desarrollado mi carrera profesional en la investigación con cáncer En concreto, desarrollo mi tesis doctoral en el CENIO Tratando de descifrar la razón de la metástasis en la glucemia en niños Trabajar fuera de casa y llevar una casa hoy en día es bastante difícil Te exigen mucho Haces todo lo posible para competir Luego el tema de la casa deberíamos compartir las tareas con su pareja Prácticamente nunca se hace Estamos cansadas A nivel profesional no podemos crecer tanto como otras personas que sí tienen mucha disponibilidad Ya cuando tienes que llevar una familia Ocuparte de todas las labores de la casa Pues es bastante complicado Trabajar fuera de casa Trabajar fuera de casa Gracias.